Cuando yo escucho personas que todavía están viendo noticias, pelotas, la guerra de Irán, yo creo que hay personas que no saben cómo invertir su tiempo, que eso es lo mejor que pueden hacer. Yo nací en un país comunista, soy cubano. Uno de los problemas de por qué las personas no son ricos es porque son perfectos al juego de echarle la culpa a la otra persona. Los millonarios tienen la responsabilidad al 100% de lo que hacen. Lo que hacen con la mujer es tu responsabilidad, tus hijos no te hablan, es tu responsabilidad. El trabajo no está siendo dinero, es tu responsabilidad. No hay dinero en la cuenta de banco, es tu responsabilidad. No hay comida en la mesa, es tu responsabilidad. El día que empieces a pensar qué puedo hacer yo para que esto cambie, sin esperar a que las demás personas cambien primero que tú, ese día te va a ayudar muchísimo a prosperar. El video de hoy va a estar hablándose de El secreto de la mente millonaria. El secreto de la mente millonaria es un libro que se lo voy a estar enseñando acá en mi pantalla. Y para los que están acostumbrados a ver estos videos, recuerden que al final siempre dejo el mejor consejo. Así que siga este video hasta el final y les puedo asegurar que me van a agradecer el último consejo que voy a darle en este video. Aquí lo tengo en inglés. En inglés se llama Secrets of the Millionary Mind. Aquí en español lo dice Los secretos de la mente millonaria. Se los recomiendo 100%. Lo estoy leyendo creo que por segunda vez. La verdad que yo no leo a veces los libros como yo quisiera. Me gustaría tener más tiempo para dedicarles más detalles. Pero la idea es leer. Usted lo que tiene que hacer es leer. Y hay cosas que tú lees en los libros que te dicen, esto que estoy viendo acá tiene sentido. Pero a veces como que cuando ya tú estás en un cierto nivel, como que te hace sentido común las cosas ya. Un poco que te hacen ilógicas personas que piensen muy diferentes. Y hay cosas que estos tipos de libros te traen. Que es como si fueran mis mentores. Que mis guías son la gente por la que yo sí sigo los consejos. Porque son gente que ya llegaron donde yo quería llegar o donde estoy queriendo llegar. Esos son los que yo me digo. Y entonces cuando yo escucho personas que todavía están viendo noticias, pelotas, la guerra de Irán. Y nada mal con todas esas cosas. Que estar informado con el noticiero y estar viendo deporte. Porque creo que es algo bonito. Pero yo creo que hay personas que no saben cómo invertir su tiempo. Que eso es lo mejor que pueden hacer. Y esto lo digo con el mejor sentido de la palabra. Porque depende en qué usted utilice su tiempo es el éxito. Déjame hablarle un poco de qué habla este libro millonario. Y voy a poner acá. Porque yo siempre le digo. Estoy leyendo todos los comentarios que hacen en estos videos. Y tengo dos comentarios completamente diferentes. Donde los vamos a debatir hoy. Para que ustedes vean que lo que yo estoy leyendo en estos libros. Les va a servir para hacerse millonario. Si es que realmente usted quiere hacerse millonario. Para usted poderse hacer millonario, mi gente, es que usted tenga acá. La diferencia entre un millonario y el otro no es dónde tú naciste. Dónde te criaste. Quiénes fueron tus padres. Qué tipo de sangre usted tiene en las venas. Mi gente, es lo que usted tenga acá. Usted puede tener un brazo, dos brazos, un dedo, dos dedos. Le falta una pierna y puede seguir siendo millonario. Porque según lo que usted tenga acá, es donde usted va a llegar. Y eso no solamente lo habla este libro. Sino lo hablan muchos otros libros que también les he recomendado en estos videos. Una de las cosas que usted tiene que hacer en sus hábitos. Y si no han visto mi video de hábitos, lo voy a dar por acá. Esos son hábitos que usted tiene que hacer. Si usted quiere ser millonario, lo que tiene que hacer son los hábitos que hacen los millonarios. Por eso hice ese video. Y voy a seguir haciendo videos como este. Para que usted entienda de lo que estoy hablando. Vamos a ver dos tipos de comentarios diferentes. Y vamos a ver qué dice este libro acerca de ese tipo de comentarios. Vamos allá. Por ejemplo, aquí tengo a Feliz de la Vida. Feliz de la Vida se llama Vladimir Domínguez. Vive en Florida y es un seguidor de este canal. Dice que se pierde muy poco de estos videos. Me llamó los otros días y me explicó de cuáles son sus estrategias. Que ya compró una casa. Ya tiene sus estrategias para comprar su segunda casa. Y me llamó para que yo le aconsejara de qué debería hacer. La verdad fue bastante bonita la conversación. Él necesitaba como ese impulso para dar para adelante. Y espero que yo le he dado un poquito de consejo para que pueda seguir adelante. Él estaba súper agradecido de mi tiempo por haber hablado con él. Y un poco que impulsarlo. También le recomendé personas que le pudieran ayudar en el lugar de Florida donde él vive. Porque si usted está viendo este video. Yo vivo en Las Vegas y la mayoría de las personas que ayudó en Las Vegas. Pero las cosas que hablo acá le sirven para cualquier lugar donde usted vive en los Estados Unidos. En su mayoría. Esta persona me llamó de Florida. Le recomendé un realtor en Florida. Y eso así que yo también lo puedo hacer. Si usted está interesado en comprar casa en otro estado. Pues lo podemos ayudar también a referenciarlo. Tenemos bastantes realtos bilingües en todo el país. No siempre voy a tener chance de poder llamar rápido a las personas. Pero bueno. Él llamó. Lo atendió uno de mis asistentes. Cuando tuve el chance lo llamé. Una persona súper maravillosa. Y yo estoy seguro que va a llegar bien lejos. Por su actitud. Porque eso es lo que distingue una persona de la otra. Ahora vamos a buscar acá. Este otro comentario. Esto fue un video que se los voy a dejar por acá. Que habla sobre el mejor momento para comprar casa demostrado estadísticamente. En ese video. Yo hablo de que estadísticamente. Así que usted haga la peor inversión en real estate. Cuando pasan 20 años. Usted va a sacarle más del doble, triple o 10 veces lo que usted invirtió. Porque si usted compró una casa. Lo que invirtió fue 20 mil. Por lo general estadísticamente está probado. Que cada 20 años. El valor de la casa. No lo que usted invirtió. Se duplica o triplica. Y eso es en casi todos los momentos donde usted ha comprado. Desde hace 60 años para acá. Usted compra hoy. Esperó 20 años. Si sigue teniendo la casa. Va a valer más del doble o el triple. Así sea que usted ha comprado el peor negocio en el año. Cuando usted la compró. Eso lo probamos estadísticamente. Por el average del precio de las casas vendidas en los Estados Unidos. Ese es uno de los mejores videos que he hecho. Porque aparte de ser real. Yo soy ingeniero. Y para yo tomar mis decisiones. De comprar propiedades personales. Las cuales ya tengo unas cuantas. Y fueron los que me hicieron millonarios en este país. Necesito yo tener un backup de algo estadísticamente. Que me diga. Oye voy por buen camino. Hice ese video. Y mira la respuesta de esta persona. Alexander Rodríguez. Se empezó a reír. Dice. Que tontería. Los que invierten es porque tienen para hacerlo. Mundialmente. Las estadísticas también indican. Que solo uno de cada 10 pobres. Podrá salir de la pobreza. Y no es porque no quieran salir de ahí. Sino porque el sistema económico. Es precario e ineficiente. Me encantó porque yo dije. Esto es un muy buen tema. Para hablarlo. Y estoy seguro. Sin ofender. Que Alexander Rodríguez. No tiene aspiraciones a ser millonario. O de las aspiraciones que él dice ahí. Que mucha gente quiere aspirar. Pero la verdad que no puede. Yo nací en un país comunista. Soy cubano. Hijo de padres. Donde se criaron con diferencia de pensamiento. Del cual yo tengo ahora. Mi padre era uno de los que me decía. Que porque yo tenía en la cabeza. Tanto el de hacer dinero. Y que pensar en el dinero era malo. Precisamente este libro. Que le estoy hablando. De los secretos de la mente millonaria. Habla de todo eso. Pues se los recomiendo 100%. Y vamos a hablar de algunas de las cosas. Que habla este libro. No que se lo diga una persona. Que está hablando aquí en YouTube. Que se cree que es millonario. Vamos a ver lo que ya. Este libro. Que ha tenido más de un millón de copias vendidas. Y que es un libro que ha tenido éxito. Porque la persona ya ha tenido éxito. Y es lo cual yo siempre les he recomendado a ustedes. Yo hice algunas anotaciones. No. Hay muchas otras cosas. Pero no quiero hacer este video tan largo. Y vamos a ver esta reflexión. Este está en que me disculpan. Pero yo se lo voy a traducir. Esta parte que yo marqué aquí dice. Finalmente usted debería. O dejar de pensar que siempre tiene la razón. O está en lo correcto. Pues él dice que. Usted debería parar de lo que está haciendo. Porque lo que ha estado haciendo. Es lo que lo ha llevado hasta donde está en estos momentos. Si usted quiere tener otra cosa diferente. Lo que tiene que hacer es parar lo que está haciendo. Porque hasta ahora no te ha dado resultado. Él dice que sin embargo debería considerar. Hacerlo de otra forma diferente. Debería considerar escuchar a personas que ya han llegado a donde usted quisiera llegar. Vamos a ver otro punto que les quiero enseñar. Bueno. Y si usted lee acá. Y lo puede traducir. Está diciendo de que. Uno de los problemas de por qué las personas no son ricos. Es porque son perfectos al juego de echarle la culpa a la otra persona. Y aquí te pone. Hay muchas personas que le echan la culpa a la economía. Le echan la culpa al gobierno. Que hacen la culpa al jefe. Le echan la culpa al tipo de negocio que tienen. O le echan la culpa a los empleados. O al empleador. Bueno. Que al final le echan la culpa a todas las cosas. Díganme si usted conoce a una persona por ahí. Que siempre está oyendo que. El problema es. El país. Como esta persona. Que está acá. Que dice que. El sistema económico es precario. E ineficiente. Es decir. La culpa. La tiene el sistema económico. La tiene el país donde nacieron. Y ese. Es el tipo de persona. Mi gente. Que estoy seguro. Y no quiero jugar. Y esto es muy humildemente. Alexander. De todas maneras. De nuevo. Gracias por compartir. Pero ojalá. Que te sirva este video. Que estoy haciendo. Para mejorar. Con el mayor respeto. Y el mayor deseo. De que tú salgas adelante. Porque. Alexander. Muchas personas. Hay así como usted. Que todavía. No tuvimos la oportunidad. De nacir en un país. O tener un mentor. Que nos encaminara. Es verdad. Eso es verdad. Pero. Es bueno que estés viendo estos videos. Porque. De cierta manera. Me imagino que. Si tienes deseo de echar para adelante. La mente. Es quien te hace millonario. No. Los brazos. No que sea más fuerte. No que tenga la habilidad. De hablar. Tu mente se entrena. Y si tú lo que quieres es ser millonario. Tienes que entrenar tu mente millonaria. Los millonarios. Tienen la responsabilidad. 100% de lo que hacen. Ellos se echan la culpa. De ellos mismos. Primero es tener responsabilidad. Que todo lo que pase en esta vida. Es responsabilidad tuya. No importa que pase. Liaste con la mujer. Es tu responsabilidad. Tus hijos no te hablan. Es tu responsabilidad. El trabajo no está haciendo dinero. Es tu responsabilidad. No hay dinero en la cuenta de banco. Es tu responsabilidad. No hay comida en la mesa. Es tu responsabilidad. No has ido a un país de vacaciones. Es tu responsabilidad. El día que empiezas a pensar. ¿Qué puedo hacer yo para que esto cambie? Sin esperar a que las demás personas cambien primero que tú. Ese día te va a ayudar muchísimo a prosperar. Y posiblemente sea el primer pasito para llegar a ser millonario. Hay muchas personas que se lamentan de tener problemas. Y esto es una de las cosas que inclusive desde que yo estaba en Cuba lo venía a entender. Nunca tuve libros de esto. ¿Verdad? Que sí tuve la ventaja de ir a la universidad. Pero nunca en mi vida tuve libros como estos que me enseñaran a cómo pensar fuera de la caja. Outside the bus. Como dicen. Desde Cuba. Le agradecía un poco a Dios por darme problemas. Porque los problemas como me daban soluciones. Es decir, mientras más problemas tenía, más bendiciones tenía. Es decir, Dios me estaba diciendo algo que tenía que arreglar. Todo en la vida pasa por algún motivo. Y si eso te estaba pasando, es que Dios te quería dar una enseñanza. Y mira cómo lo ve este libro. Eso es como lo veía yo. Como lo sigo viendo. Pero este libro me lo está dando desde otro punto de vista que me gustaría compartir contigo. Él lo pone como que date cuenta de que hay problemas y personas de valor de 1 a 10. Vamos a poner un ejemplo donde tú eres una persona 2 y tienes un problema nivel 5. Para una persona nivel 2 y teniendo un problema nivel 5. Es un poco que se le hace un problema bien grande para esa persona. Pero vamos a poner ahora otro escenario. Ese mismo problema 5. Pero tú eres una persona nivel 8. Ese mismo problema para una persona nivel 8 lo ves pequeño. Entonces, este libro está diciendo. Y mira de qué forma lo pone. Es que el tipo de problema o el tamaño del problema no es el problema. Sino tú. El tamaño tuyo para resolver el problema. Ese es el problema. Cuando tú no puedes manejar bien un problema, no es el problema. Eres tú que no has sobrepasado ese nivel para poder lidiar con problemas como ese. Estoy seguro que te ha pasado algo como esto. Vamos a decir un problema de pareja. Usted ha tenido un esposo o una esposa. Se están separando y te parece que se te va a caer el mundo arriba. Las lágrimas te corren. El corazón te palpita. Estás triste. Te parece que el mundo se va a acabar. Pasan un mes. Dos meses. Conociste a otra persona. Ahora esa persona te dio luz, vida y como que ese problema que tuviste hace como dos, tres meses, un año atrás. Un poco que ya ni te acuerdas. Un poco que eso pasó a la historia. Y es que en ese momento tu tamaño para resolver ese problema era bien pequeño. Te voy a poner otro ejemplo personal mío. Cuando yo estaba en el casino, era Duval Ray, a veces supervisaba, a veces diliaba. Yo era dealer de cartas y estuve ya varios años como supervisor de mesas de huevo en los casinos aquí en Las Vegas. Bueno, aquí en Las Vegas, mientras tengas un casino más grande, es decir, un casino de más de lujo, pues ganas más propina o ganas más dinero. Por alguna razón, hubo un momento donde yo pensé que porque era latino o por alguna discriminación, no me ascendían a un puesto más alto o a un casino más alto. Un poco que eso me estaba doliendo, me frustraba. Yo quería echar la culpa a que era por discriminación o por mi acento en inglés todavía no era el mejor. Venían americanos y a veces lo llevaban menos tiempo que yo. Sabían menos juegos que yo y le daban el puesto que yo quería. Ese momento fue un poco difícil para mí, pero sin embargo, le vi la parte buena. Me puse a leer libros. ¿Qué hizo esto? Que me pusiera más fuerte. Empecé a leer Padres Ricos, Padres Pobres, Piensa y Crece Rico. Y eso me ayudó a ver todo de otro punto de vista. Y entonces fue cuando me hice Real Estate. Ahora mismo ya yo puedo emplear a más de 20 personas en mi equipo de Real Estate y gano más de 20 veces lo que ganaba en el casino. Me recuerdo una vez me senté con el manager pidiéndole por qué yo no había sido ascendido y me sentí triste en ese momento. Sin embargo, Dios me estaba dando una señal. Dios me estaba diciendo tú eres más talento, tú tienes que salir adelante. Y yo escuché esa señal. Y duro, estudié, hice las pruebas de Real Estate y como los seis meses ya le pedí la baja. ¿Y qué creen mi gente? Fíjense que cuando le pedí la baja, ellos empezaron a valorar que yo realmente les hacía falta. Me dieron el puesto que yo estaba pidiendo. Pero le dije, ¿sabes qué? Te lo agradezco. Pero yo voy a tomar una decisión y mi decisión está tomada. Voy a hacer Real Estate. Yo sabía que iba a enfrentar un camino largo, difícil, pero sabía que podía hacerlo y que lo iba a hacer lo mejor de mí. Y hoy estamos en el top 1% de los Real Estate. Gracias a esa decisión, a ese mal momento, porque a veces esos malos momentos son los que te encienden la llama para dar una mejor pensión de ti. Seguro que todos han visto el ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío. Yo siempre trato de ver ese vaso medio lleno. Dígame en los comentarios cómo usted ve este vaso. Medio lleno, medio vacío. Yo siempre lo trato de ver medio lleno. Usted tiene que ver qué le está queriendo decir Diosito y buscar la parte positiva porque todo viene con algo positivo. Esa es la parte donde le toca a usted pensar qué es lo que me está transmitiendo Dios. ¿Qué tengo que aprender de esto que me está pasando ahora en la vida? Este pedacito que es su realidad dice que si tienes un gran problema en tu vida es que estás siendo tú una pequeña persona. Para de pensar en el tamaño del problema que tienes, empieza a pensar en el tamaño de persona. Esta es una de las cosas que me ha enseñado este libro que me gustaría compartirla con ustedes. Y es que dice que usted debe de darse la importancia que usted realmente tiene. Que nadie más te va a dar la importancia que usted mismo. Según la importancia que tú te des en la vida, es como te van a ver las otras personas, ¿verdad? Que las personas te puedan reconocer como una persona importante o no, es una historia que usted se inventa. Porque usted es el que se da ese valor y usted le hace entender a las personas que usted tiene ese valor. Porque usted dice, yo soy esta persona, yo quiero llegar a esto. Y le hace entender a todas las personas que están en tu círculo y que están viendo que tú eres esa persona que tú dices. Y dice algo muy importante, nada en la vida tiene un significado a menos que tú le des ese significado. Por eso cuando escucho a personas como Alexander y den estas justificaciones de que las personas no salgan adelante. Porque nacieron en un país que tiene poca educación financiera. Porque nacieron de padres pobres o en el lugar equivocado o de los padres equivocados. Disculpa Alexander por haber tomado tu ejemplo para este video. Pero me pareció muy bien porque hay muchas personas todavía pensando así como Alexander. Y eso estoy seguro, no quiero meterla de juicio. Pero si Alexander no ha llegado a ser rico, me imagino que es porque tiene este tipo de pensamiento. Con lo cual describe este libro de la mente millonaria. El concepto de millonario es cuando tú tienes en inversiones más de un millón de dólares. Y eso es lo que se llama millonario. Aparte, la parte espiritual y toda la cosa que también me siento millonario, bendecido por la familia que yo tengo. Digo, quería compartirle esto porque espero que les sirva este ejemplo. Y cuando a veces se nos va, porque a mí también me pasa, que se me va y empiezo a protestar un poquito. Digo, ¿qué estoy protestando? Estoy agradecido. Todos los días me levanto agradeciendo a Dios. Tengo salud. Hay mucha gente que se mueren o están en una situación muy mal de salud. Hoy tuve cena. Gracias a Dios por darme esa cena. Hoy tuve a mis hijas en mi casa. Gracias por darme hija. Mi esposa estaba acá conmigo y no tuvimos ninguna pelea. Pues gracias a Dios por eso. Hay veces que las cosas más pequeñas no las tenemos, no las agradecemos. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy Real Estate Ingeniero aquí en Las Vegas. Y este video está saliendo todos los días de lunes a viernes a las 12 del día. Dígame si le gustó y si no me dio un like y llegó hasta el final, por favor, se lo pido. Porque me imagino que si llegó hasta el final, creo que tiene un poco de sentido estas cosas y vale la pena. Póngame ahí un comentario. Si usted piensa como Alexander Rodríguez, póngalo ahí. Si usted piensa como Vladimir, póngalo ahí porque es bonito. Y si usted necesita algún consejo, alguna ayuda, yo creo que esa es una bendición que me dio Dios. Estoy aquí para ayudar lo más que puedo, como puedo, a todas aquellas personas que también me dan un like. Y los que no también, gracias. Chao. Chau.